Hola queridos amigos, quiero enviar un mensaje de ratificación y de solidaridad, además de aprecio y de mucho respeto a un programa tan bonito y tan bien diseñado. Y la verdad es que es un programa que en su trayectoria ha demostrado su valía, su audacia, con entrevistas de primer nivel, yo que estoy acostumbrado a las entrevistas, creo que las entrevistas que estáis haciendo son magníficas y la verdad que tienen un carácter muy inspirador, muy motivacional. Por lo tanto todo mi apoyo, todos mis saludos a toda la audiencia, un abrazo muy cariñoso, Julio Pérez les está hablando, director de Onda Paz y también del Tren de la Vida. Hasta siempre amigos.